En ese momento decenas de seguidores y amigos del alcalde Julio César aquí en el aeropuerto de la Florida esperan su llegada luego de nueve días por fuera del país, recordemos que él estuvo en los Estados Unidos, estuvo reunido en el Banco Interamericano de Desarrollo, visitó algunos estados en este país, donde estuvo reunido con homólogos de diferentes ciudades. Entonces, vamos a hacer un recorrido para conocer cuál es la percepción que tiene la gente sobre este viaje y qué los motivó a estar aquí hoy recibiendo al alcalde. Hoy estamos aquí en el aeropuerto a la espera de la llegada del señor alcalde, más de nueve días fuera del país gestionando ante el Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo reunido con la OEA en diferentes estados de este país, ¿qué piensas acerca de este viaje al alcalde? Me parece que es una acción supremamente interesante, que aporta muchísimo al municipio, ya que a través de esto podemos esperar, porque él está gestionando muchísimas cosas que pueden ser positivas para el desarrollo y el mejoramiento del municipio en todos los ámbitos, a nivel de la juventud, de adulto mayor, de niños. Y eso es lo que uno espera realmente de un representante legal de un municipio, que salga, que no se quede sentado en la silla esperando que las cosas lleguen, sino que salga y busque para traer cosas mejores y buenas al municipio. Y busca el bien para la comunidad. Me espero y creo que estos resultados se verán reflejados para el próximo año, donde él tendrá la oportunidad de informar y contribuir todas esas acciones que él hizo por los Estados Unidos para el bien de nuestros otros. Orgullosa, orgullosa de este hombre. Siempre le pido a Dios que yo me lo bendiga. Y lo que él anda haciendo es cosas productivas para nuestro pueblo, para nuestro Tumaco y para sus alrededores. Bueno, primero que todo felicitar aquí a los amigos del alcalde por este recibimiento. La más contenta, pues lógicamente, que es su esposa. Nueve días sin verlo. Y de verdad que nos satisface mucho porque este es un alcalde que está buscando recursos, que está buscando ayuda para ver cómo podemos sacar adelante a Tumaco. Yo creo que su gestión en Estados Unidos ha sido de gran éxito. Esperamos que traiga las soluciones que todos queremos y que necesitamos para que Tumaco vuelva a ser lo que fue en un pasado, un pueblo de paz, un remanso de paz. Nosotros los adultos mayores queremos eso, ver a Tumaco como fue antes. Y estamos seguros de que este alcalde que verdaderamente empezará su gestión, empezará su capacidad de gestión de este año que viene. Porque va a tener un presupuesto completo, un presupuesto de él, para desarrollarlo totalmente en beneficio de la comunidad. Don Octavio, decenas de amigos y seguidores del alcalde hoy están aquí acompañándolo. ¿Qué lo motiva a usted a estar aquí esperándolo luego de su viaje a los Estados Unidos? Bueno, primero que todo, pues yo he trabajado las campañas con él, soy su amigo y donde esté el amigo pues debe estar uno. De verdad que vuelvo y te repito, para mí es un placer y además en mi condición de cultor, de poeta, de compositor, estoy aquí para darle la mano, para felicitarlo y para decirle al alcalde. Hoy empieza nuestra gestión verdadera como lo quiere todo Tumaco. Una gestión con apoyo de todas las comunidades, con apoyo de todas las instituciones, porque Tumaco es de todos y todos tenemos que contribuir al desarrollo de Tumaco. A mí me motivó primero porque él antes de ser la cabeza principal del municipio es amigo. Él se ha caracterizado por ser esa persona que le brinda a la gente su confianza, su amistad y eso es lo que me impulsó a venir, a recibirlo no como el alcalde que es, sino como un amigo, como una persona amable, respetuosa, que se deja querer y se deja apreciar. Por eso estoy yo de aquí. Ay hombre, es mi alcalde, es la persona con quien creo, es la persona que tengo una fe totalmente amplia y dale la bienvenida. Estamos aquí más que todo para que él se sienta fuerte y se sienta acogido y sepa con quién está, quiénes son los amigos verdaderos de él y para eso estamos aquí respaldándolos. Es una motivación grande porque es algo que uno no puede quedarse en casa, porque yo me quedo en casa sabiendo que nuestro alcalde llega a Tumaco, no voy a poder dormir esta noche. Es una emoción muy grande.